Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa Leo en Éxodo 14.14 una maravillosa promesa pronunciada para el pueblo de Israel que se aplica para nosotros hoy Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Sabes que todas las batallas y las muertes que Dios ordenó que se hicieran en los tiempos del Antiguo Testamento han sido una fuente de perplejidad para mucha gente Muchos cristianos por ejemplo niegan que el Dios del Antiguo Testamento sea el mismo del Nuevo Por esa razón Y sabes que dar una respuesta a acabar este asunto requeriría más espacio del que disponemos para este corto devocional Y aun cuando lo consigamos no hay garantía alguna de que todos estuvieran de acuerdo con ella No obstante diremos esto Dios de quien deriva toda existencia es soberano Es decir como creador y sustentador de la vida tiene una prerrogativa de retirar su poder vital No tenemos derecho, un derecho intrínseco a la vida es un don de Dios Y como soberano Dios tiene derecho de formular las leyes que rigen nuestra existencia Pero Dios voluntariamente ha limitado su soberanía al otorgar libre albedrío a los seres creados con naturaleza moral No obstante ese privilegio implica responsabilidad Dios responsabiliza a estos seres por las decisiones que hacen Desde este punto de vista el Señor no destruye a nadie El pecador se destruye a sí mismo En el caso de los malvados habitantes de Canaán El Altísimo esperó cientos de años antes que sus sanciones cayeran sobre ellos Porque según lo dice la Biblia Aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo Lo dice Génesis 15-16 Pero aunque la copa de su iniquidad ya rebalsaba Dios no tenía la intención de que los israelitas exterminaran a esa gente por medio de la guerra El Señor iba a llevar a cabo ese exterminio Su pueblo solo debía ser espectador ¿Y cómo lo iban a hacer? Bueno, en el Salmo 81 se nos dice En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios El Señor los hubiera destruido Y podemos estar seguros de que esta destrucción habría estado de acuerdo con su misericordia Pero dice el Salmo 81 Mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto a la dureza de su corazón Contaminaron en sus propios consejos Ellos estuvieron contaminados Porque Israel solo obedeció parcialmente a Dios Su deseo de ser como todas las naciones El Señor tuvo que adoptar otros planes muy lejos del ideal E Israel cosechó las consecuencias de sus decisiones Soldados muertos en el campo de batalla Y preguntó ¿No podría ser que la razón por la cual nosotros fallamos a veces en nuestra vida espiritual Que sea porque no nos consagramos plenamente a Dios Y no escuchamos su voz y seguimos su plan? Sabes que entregarnos plenamente a hacer la voluntad de Dios Y permitir que Él pelee nuestras batallas Es siempre una mejor manera de vivir Sonido Jachee Sonido Jachee Todos luce Gracias.